El pasado sábado varios agentes de la Policía Estatal Preventiva de Campeche, entre ellas mujeres, intentaron detener a dos indígenas de las denominadas chamulitas, de las cuales se resistieron, lo que generó que una de ellas menor de edad fuera esposada y la otra se resistiera con empellones. Ante ellos ciudadanos intervinieron y evitaron la detención. El hecho despertó todo tipo de comentarios entre la ciudadanía, que cuestionaron el proceder de los agentes policíacos, dado que consideran que hubo abuso de poder, pese a que el reglamento municipal establece que el ambulantaje está prohibido en el centro histórico. Cabe mencionar que ambas mujeres fueron sorprendidas en la calle 59, que es una vía 100% turística. El secretario de Seguridad Pública, Jorge de Jesús Argaes Uribe, se pronunció al respecto y dejó en claro que esa dependencia investiga a fondo el hecho y se determina que hubo abuso de autoridad y ejercicio indebido por parte de los agentes. Se procederá a las sanciones correspondientes, pero también dejó en claro que no se permitirá que se violente el reglamento municipal. También los empresarios como el titular de la Canaco, Jan Dubar del Río Ávila y el director municipal de Turismo y Competitividad, Roberto Cuevas Noriega, señalaron que estas indígenas ocasionan una competencia desleal para el comercio establecido, pues se han convertido en una molestia para los visitantes, a los que incomodan con su insistencia para que les compren los artículos que expenden. Por su parte, el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, precisó que se ha trabajado mucho e invertido para comenzar el repunte de la actividad turística como para poner en riesgo todo ese avance a causa de este grupo de mujeres que practican el comercio informal y prohibido. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.